Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Gracias por ver el video. ¿Qué es el poderío turco? El poderío turco en el continente no había dejado de ir en aumento. Su punto culminante llegaría con la victoria del ejército otomano en la batalla de Moax, que supuso la destrucción del ejército húngaro. Tan solo tres años después, en 1529, Suleiman encabeza el mayor ejército que había pisado suelo europeo hasta ese momento. Su destino no podía ser otro que la capital imperial. Hola amantes de la historia, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar en el tiempo, esta vez nos dirigimos... A Viena para conocer el sitio, el primer asedio de Viena, en el que participaron soldados españoles. Nos lo va a explicar mucho mejor nuestro amigo y experto en asedios, Rubén Saez Abad. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, podéis apoyarnos en el sistema de micromecenazgo en Patreon.com y Paypal. Darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. ¡Empezamos! Hola Rubén. Un placer volver a estar de nuevo aquí en Bellumartis, en este caso, pues hablando de uno de los asedios más desconocidos de la historia de Europa y que marcó el devenir de toda la cristiandad. Hay que decir que desde principios del siglo XVI eran dos los imperios sobre los que gravitaban los destinos del viejo continente. Y los dos tenían pretensiones universalistas. Se trataba del Sacro Imperio Romano Germánico, regido por Carlos V, y del Imperio Otomano, gobernado inicialmente por Selim I y más tarde por Suleiman, apodado el Magnífico. Podemos ver una imagen, una alegoría del reinado de Carlos V, donde se ve al emperador entronizado sobre sus enemigos derrotados. De izquierda a la derecha, pues podemos ver a Suleiman, al Papa Clemente VII, a Francisco I de Francia. Espera, no nos estás mostrando eso, estás mostrando otra. ¿No es una alegoría? No, sale una ciudad. Toca sobre la alegoría en el PowerPoint. ¿O tienes dos ventanas de PowerPoint abiertas? Voy a ver, Rubén. Ahora sí, ahora está la alegoría, ahora sí. Vale. Pon la pantalla como antes, que volvisteis a tocarla. Vale, así se ve bien, ¿no? Sí, pero ponte la cabeza, que solo se te ve la cabeza. Muy bien. Baja un poco la pantalla, ¿no? Baja la pantalla. Vale, muy bien. Decir que en esta imagen alegórica, pues vemos a Carlos V entronizado, sobre sus enemigos derrotados. De izquierda a derecha está Suleiman, el Papa Clemente VII y el Rey Francisco I de Francia. Y a la derecha vemos al Duque de Cleves, al Duque de Sajonia y al Langrath de Gés. Esta es una obra de Julio Clovio, de mediados del siglo XVI. Sin embargo, hay que decir que el origen de esos dos imperios que hemos comentado, pues estaba mucho entre sí. Carlos V había tomado todos sus dominios por herencia. Los abuelos maternos, Fernando y Isabel, los reyes católicos, había heredado los reinos de Castilla y Aragón. De Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña, las casas de Austria y Borgoña respectivamente. Ambas herencias las recibió de sus padres, Felipe de Borgoña y de Juana, gobernando a un tiempo sobre Alemania, los Países Bajos, el Franco Condado y España. A ellos se les sumaban los dominios mediterráneos, Nápoles, Cerdeña o Sicilia y los del Nuevo Mundo. El principal problema de las posesiones heredadas por Carlos V residía en su falta de cohesión, encontrando en el cristianismo ese ideal común, hasta el punto de que Carlos V se eligió como guardián de la cristiandad. La distancia entre sus posesiones obligó al emperador a delegar el poder. Carlos eligió a su hermano Fernando para dirigir su herencia en Alemania y Austria, invistiéndolo como archiduque de Austria. Y para estrechar relaciones diplomáticas, Fernando casó con Ana de Hungría, hija de Vladislav II de Bohemia y Hungría, y su hermana María casó con el rey Luis II de Hungría. Muy diferente era la situación del Imperio Otomano, cuyo origen había sido militar. El poder turco apareció en Europa con la conquista de Constantinopla, como bien has dicho, por Medmed II en 1453, ciudad que pasaría a llamarse Estambul y se convertiría en la capital. Durante las décadas siguientes, pues, extendió sus dominios bajo el gobierno del sultán Selim, que gobernó entre 1512 y 1520. Se sometió al sultanato Mameluco, se anexionó también Siria, Palestina y Egipto. A Selim le sucedió a Suleiman, que reorientó sus armas contra el reino de Hungría. Prioridad ya también de su bisabuelo Medmed II. En 1456, este había lanzado una campaña para conquistar Serbia, fracasando ante los muros de Belgrado. Durante décadas, pues, Hungría se convertiría en el bastión clave para la defensa del cristianismo. Sin embargo, cuando Suleiman accedió al poder, la situación había cambiado muchísimo. Allá había muerto el húngaro Juan Unyadi y su hijo Matías Corvino, habiendo desaparecido el famoso ejército negro. El sucesor de Corvino, Vladislav II de Hungría, había sido incapaz de sostener ese ejército mercenario de tan elevado coste. Tampoco este soberano fue capaz de controlar a la levantiscano nobleza, un problema que se vería acentuado con la llegada al trono de su sucesor, Luis II. Y a estos problemas, como no podía faltar, también se le sumó una galopante crisis económica. Suleiman no desaprovecharía esta oportunidad. A las incursiones otomanas le siguió en 1521 el ataque sobre Belgrado con un ejército turco de 65.000 soldados. Y la captura de esta plaza, pues, abrió el camino para que los ejércitos otomanos pudieran alcanzar el corazón de Europa. Sin embargo, el sultán, como gran estratega que era, pues, evitó tensar más la cuerda para no provocar al sacroinferio, reorientando ahora, pues, sus armas contra el Mediterráneo, donde procedió a la conquista de Rodas. Tras esta breve pausa... Pon ya positiva de Rodas, que tienes una. Sí. Acuérdate, ponela. No, es que no, 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 no se ve. Pues no sé qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Tienes que aparcerte en pantalla. Vale. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Pues no sé qué le sucede a la pantalla. Es como si la tocases, pero no aparece. Tiene que aparecer. Tras esta breve pausa, se reanudaron de nuevo las razias contra la frontera húngara. A las correrías, pues, le exigió la exigencia de un tributo al monarca de Hungría, como pago, pues, para poner fin a los saqueos. La negativa de Luis II provocó el estallido de las hostilidades. Pues esa era la excusa que necesitaba Suleiman para poder atacar Hungría. Para ello, movilizó un ejército de 55.000 hombres, acompañado por más de 160 piezas de artillería. Para hacer frente al sultán, Luis II reunió todas las fuerzas del reino de Hungría. A pesar de encontrarse en inferioridad numérica, en una clave de inferioridad numérica, el soberano húngaro decidió presentar batalla, sin esperar los refuerzos que se esperaban que llegaran de Croacia y de Transilvania. A causa de esta precipitación, Luis II solo pudo disponer de entre 25.000 y 30.000 hombres, de los 35.000 o 40.000 que podía reunir como máximo. Ambos ejércitos tomaron contacto en Moax el día 29 de agosto de 1526. El enfrentamiento se prolongó sobre unas dos horas, en los que la artillería y los mosquetes otomanos fueron capaces de frenar a la caballería húngara. Y un contraataque turco sería el que decidió el choque, huyendo los derrotados en dirección a los pantanos. Allí se ahogarían muchos de los magnates húngaros, incluido Luis II. Las consecuencias de esta derrota serían gravísimas, al quedar el reino de Hungría completamente descabezado, porque el fallecido no había dejado de herederos. El archiduque de Austria, Fernando I de Habsburgo, reclamó para sí los tronos bohemio y húngaro. Para ello alegó el matrimonio con Ana, la hermana del maltecho rey Luis. Y Fernando era coronado en Hungría en diciembre de 1526, y al año siguiente se hacía lo propio en Bohemia. Frente a los intereses defendidos por Fernando I, surgió otro pretendiente al trono. Se trataba de Juan de Zapolla, boiboda de Transilvania, y que fue proclamado monarca en la dieta de Sturbeisenburg, así lo consigo decir bien, por sus partidarios. Esto provocó que por primera vez había dos reyes en el reino de Hungría. Evidentemente, pues esto condujo al enfrentamiento. En mayo de 1527, Fernando I lanzó una poderosa ofensiva sobre los dominios de Zapolla, que se vio forzado a abandonar Buda y poner rumbo a sus dominios transilvanos. El derrotado necesitaba ayuda exterior, por lo que inició gestiones diplomáticas con Francisco I de Francia, que había sido humillado en la batalla de Pavia de 1525. También buscó la complicidad del soberano polaco, o la del papa Clemente VII, que acababa de ver cómo era saqueada Roma. Evidentemente, pues ninguno de ellos estaba en condiciones de ayudar a Zapolla. Quien sí respondió a estas peticiones fue Suleiman, que de este modo vio legitimada su posibilidad para intervenir en el reino de Hungría. El acuerdo entre ambas partes se ratificó en enero de 1528, y aceptando el boiboda de Transilvania, pues prestarle vasallaje al sultán. Y sin demora, pues ya se puso en marcha la maquinaria militar del Imperio Turco, pues para apoyar a su nuevo vasallo. El ejército otomano, reunido para la ocasión, estaba compuesto por 150.000 hombres y partió rumbo a la frontera húngara el día 10 de abril de 1529. Aprovechando la próxima llegada de las fuerzas otomanas, Zapolla, con 2.000 de sus hombres, penetró en los dominios de Fernando I, pero cerca de Kaschan, la fuerza de invasión fue derrotada por las tropas del comandante austriaco Darreba. Hay que decir que las tropas turcas avanzaron en todo momento de forma lenta hacia Belgrado. La época no era la más idónea para comenzar una campaña militar, porque las intensas lluvias lo que habían provocado es que los caminos se encontraran imprececables, había muchos puentes rotos, amplias regiones encharcadas. Para poder avanzar con mayor rapidez, el sultán decidió prescindir del tren pesado de artillería, que se quedó atrás. Luego veremos que esto fue clave en el asedio. Las inundaciones también complicaron el habitual llevamiento de las tropas otomanas y fueron ocasionando una serie de bajas a lo largo de todo este camino. A finales de junio, los turcos penetraron ya en territorio húngaro. Tapoya, con sus 6.000 hombres, se sumó al ejército de invasión. En su camino, la fuerza expedicionaria otomana se apoderó de todos los enclaves que encontró, muchos de ellos que fueron evacuados. El primer centro de resistencia con el que se encontraron fue PEST, plaza guarnicionada por 1.000 soldados al mando del veterano Tomás Nadasky. Aunque los cañones turcos bombardearon las defensas, fueron incapaces de abrir brecha en ella, porque los cañones que se habían podido trasladar con el ejército, en todo caso eran de pequeño calibre. Hemos comentado que las piezas de grueso calibre se habían quedado atrás porque su avanzar era mucho más lento. Suleiman no podía perder tiempo porque cada día que se perdía en ese camino hacía que la operación sobre Viena se peligrara, no se podía perder tiempo, por lo que ordenó asaltar los muros, maniobra que obligó a Nadasky a refugiarse en la ciudadela. Aunque éste se mostró dispuesto a resistir y llevar la asistencia hasta las últimas consecuencias, sabiéndose que era el último obstáculo que se interponía entre Suleiman y Viena, no podría resistir durante mucho más tiempo. Sus hombres, con la moral baja, prefirieron rendirse y Suleiman tomaba la plaza el día 7 de septiembre. Ahora voy a hacer un pequeño recorrido. Rubén, pon el mapa, que no pusiste ninguna imagen. Tienes un par de ellas por ahí, ¿no? Este es el mapa de las conquistas de Suleiman. Sí, pero que no pusiste, toca, ¿no? El de Moax, ¿no? El de Moax no pusiste, sí, sí. Es que sí que está... Ahora sí, ahora sí, ahora apareció antes, ¿no? No sé qué le sucede, es como si se fueran las imágenes... No, es que tienen que aparecer no en el modo presentación, sino en el modo de visión, eso que tienes tú puesto en pantalla. Así bien. Si tú miras en el modo de esta pantalla que tengo nosotros, ahora aparece antes, ¿no? Vale, muy bien. Pues ahora voy a hacer un pequeño recorrido para que entendamos un poco esas fuerzas que se enfrentan en el sitio de Viena, para que nos pongamos en situación. Los ejércitos imperiales, a causa de sus múltiples nacionalidades, pues siempre constituían contingentes de lo más vario, pinto, y también con capacidades y calidades militares variadas. Esto, pues lo que provocaba era, pues, un comportamiento desigual en combate. Sí que hay que decir que en el sedio de Viena, la mayor parte de las tropas participantes eran profesionales, lo cual se plasmó, pues, en una excelente defensa. Los contingentes más cualificados de entre todos los que participaron fueron los arcabuceros españoles y los asquinetes alemanes. Hay que decir que los tercios aparecieron oficialmente con la Reforma de 1534 y la Ordenanza de Génova de 1536, por lo que a principios del siglo XVI, que es cuando se produce esta operación y este sitio que es anterior a esta reforma, habría que hablar de coronerías y no de tercios. Los ejércitos españoles constituían la mejor maquinaria militar europea. Merced, pues, a una serie de innovaciones. El nombre de tercio, aunque esto se da por sabido, pues, aludía a la distinción de los infantes en tres tipos de combatientes, según sus armas. Un tercio picas, el otro escudados o espadachines, y el último ballesteros y espingarderos. A principios del siglo XVI, los ballesteros fueron sustituidos por arcabuceros. Hay que decir que el alcance útil del arcabuz en combate, pues, seguramente no superaría los 80 metros, prefiriendo emplearse a distancias menores, pero sí que constituía, pues, un arma letal. Y esta combinación de arcabuceros y piqueros, pues, la que permitió los triunfos en Bicoca, en Pavía. La segunda de las unidades que vamos a mencionar son los Lanschenetes, que proviene del vocablo alemán Lanschenet, servidor del país. Su origen se remonta, pues, a mediados del siglo XV. Estas unidades, en un principio, estaban compuestas por los infantes que se veían como peones, por lo que únicamente portaban una pica. Después ya se formaron cuerpos independientes de piqueros. Y Maximiliano I de Habsburgo, el abuelo de Carlos V, sería el primero en crear regimientos independientes de Lanschenetes, principalmente, pues, de Suabia, Alsacia, Flandes, Renania. Los Lanschenetes se agrupaban normalmente en regimientos de entre 4.000 y 10.000 hombres, combatiendo en formaciones cerradas de piqueros. Algunos de sus integrantes, pues, empleaban otras armas. Los dobles solders, pues, empleaban una labarda o partesana. También una espada a dos manos de considerable tamaño. Y este armamento, pues, se utilizaba, pues, para romper las puntas de las picas enemigas y desorganizar sus líneas. Posteriormente, pues, algunos soldados pasaron a utilizar el arcabuz como arma principal. Pero si había una arma característica entre los Lanschenetes, era la espada conocida como Katschalber, que se llama Destripagatos, literalmente. Un arma corta, pues, con los gavilanes en forma del ajo, que la podemos ver aquí. Interesante también es conocer un poco al ejército otomano. El ejército de Suleimán constituyó una maquinaria bélica excepcional, tanto en calidad como en número. El imperio otomano aglutinaba una masa poblacional de entre 18 y 20 millones de habitantes. Y esto se traducía, pues, en una capacidad de movilización excepcional. Sus tropas eran maestras en la guerra de asedio. Estaban dotadas de una artillería excepcional, cuantiosos cuerpos de zapadores, una cuidada de línea logística. Su principal hándicap, pues, era la multitud de frentes militares, pues, que tenía abiertos, al igual que le sucedía a Carlos V. En el próximo oriente, con el SEA de Persia, y en el Mediterráneo y el norte de África, pues, con Venecia y España, otro problema era que la principal base económica de los timariotas, que era el principal componente numérico del ejército, era la tierra, lo que limitaba el periodo de servicio. Por otro lado, hay que decir que el ejército turco solo podía operar en territorio europeo entre abril y septiembre, debiendo retirarse hasta las bases de retaguardia y esperar hasta el año siguiente, lo que impedía que se encadenaran, pues, esos éxitos. El primero de los cuerpos de los que vamos a hablar son los genízaros. En la época de Suleimán, el núcleo del ejército y de la infantería otomana lo constituían, pues, entre 12.000 y 15.000 genízaros. Es curioso, se reclutaban entre las poblaciones cristianas de los Balcanes, Albania, Grecia, también después el territorio húngaro, gracias al desvirme o diezmo de los niños, siendo elegidos, pues, los niños con mejores dotaciones físicas. Una vez elegidos, eran convertidos en la fe islámica y llegando, pues, hasta el punto de ser auténticos fanáticos. Su peso en el imperio iba más allá de lo militar, convirtiéndose por muchos en altos cargos de la administración, siendo también los preferidos del sultán a quien solo debían obediencia, solo rendían obediencia y pleitesía al sultán. Eran adistrados en una estricta disciplina, tanto militar como en conocimientos intelectuales, y su educación se llevaba a cabo, pues, en escuelas monásticas. A nivel organizativo, la Guardia Genízara se distribuía en hortas, que sería el equivalente, pues, a los regimientos occidentales. Durante el reinado de Suleimán, el número de hortas era de 165, aunque el comandante supremo era el sultán, su dirección, pues, podía correr a cargo de Laga, que era el comandante, y el ascenso de rango solo se podía producir dentro de la propia horta, abandonándola tan solo para subir el mando de otra horta. En su momento, en primera instancia, pues, eran ondas, arcos y ballestas, siendo posteriormente, pues, el arcabuz. Si bien los genízaros constituían las tropas de élite, necesitaban de otros cuerpos de carácter regular más numerosos, se trataba de los sipagi, también llamados timariotas, que integraban los principales cuerpos de caballería turca. El sultán repartía las tierras conquistadas entre los miembros de su ejército por orden jerárquico, por provincias, sancas, que eran distritos, y finalmente, pues, timars, que eran heredades. Hasta el siglo XVI, la base del sistema de reclutamiento del ejército otomano residía, pues, en esta división territorial. Sus generales eran los gobernadores de las diferentes provincias, los comandantes, los gobernadores de los sancas o distritos, y los timariotas, pues, subordinados a estos. Cada timar tenía un valor catastral, siendo este, pues, el que determinaba los compromisos militares del timariota. Si el timariota se negaba a participar por una expedición, pues, podía perder todas sus posesiones. Se calcula que durante la campaña de Viena, pues, debieron participar en torno a unos 50.000 sipagi. Y como armas ofensivas, se utilizaban, pues, los arcos compuestos, la cimitarra turca, también, más adelante, a pistolas de rueda. Otro elemento curioso son los bajibokuk, llamados cabeza estropeada, que constituían, pues, las fripales unidades irregulares. Siempre trataba cuerpos de carácter mercenario, que no portaban uniforme o ningún distintivo. Tampoco recibían pago por sus servicios, únicamente, pues, el botín. Siempre fueron muy, muy cuantiosos en todas estas operaciones, variando, pues, ostensiblemente sus capacidades militares, desde unidades más o menos especializadas, tras otros que eran simples bandoleros. Por su falta de disciplina, pues, se solían utilizar, pues, solo para unidad, para tareas de exploración, reconocimiento. A pesar de que la mayoría luchaba a pie, los aquinsi, dentro de ese grupo, montaban a caballo y constituían el grueso de la caballería ligera otomana. Marchaban en vanguardia y practicaban, pues, una especie de guerra relámpago, sembrando, pues, la confusión y el caos en territorio enemigo. También, pues, cortaban las líneas logísticas del enemigo. Y el equipamiento que cortaban, pues, era variado. Arcos, espadas, lanzas, hachas. También es interesante hacer un pequeño repaso a lo que es la poliostética en el siglo XVI. Sobre todo, pues, para situarnos un poco en qué consistió este asedio o cuáles fueron las estrategias empleadas tanto por atacantes como por defensores. Si bien los primeros cañones, las primeras piezas de retirada de pólvora llevaban dos siglos funcionando en territorio europeo, fue a principios del siglo XVI, pues, cuando sufrieron importantes innovaciones. Comenzaron a generalizarse las piezas en bronce. Se sustituyeron definitivamente las antiguas bombardas de hierro. Los cañones, eso provocó que los cañones, pues, comenzaran a dejar de estar fabricados en dos piezas independientes, la caña y la recámara. Y esto permitió, pues, ganar en rendimiento, en cadencia de fuego, además de minimizar los accidentes. También se generalizaron los muñones, que son las piezas que están en los laterales y que permiten el alzado de las piezas. Así que, hay que decir, pues, que los montajes de los cañones adoptaron, pues, y al final, al principio del siglo XVI, pues, forma que tendrían definitivamente y que se mantendría, pues, con ligeras variaciones durante los siglos siguientes. Cuando las piezas de artillería, pues, eran muy variadas. El calibre quedaba definido por las libras de peso de la bala de hierro que arrojaban. Y esto dificultaba, pues, la clasificación de las piezas, porque no había una estandarización. Cada fundidor, pues, daba las piezas, las longitudes y los espesores que consideraban. El emperador Carlos V sería el primero que intentó establecer un cierto orden en ese caos reinante. Hay que pensar que en ese momento, pues, debía haber en torno a 160 tipos de piezas diferentes. O sea, se denominaba, por ejemplo, culebrina a toda pieza que arrojaba balas de entre 16 y 30 libras. Porque, obviamente, 7 kilos y medio y 14 kilos. Pero eso habla, pues, de que había una disparidad que dificultaba, pues, optimizar el rendimiento en combate. A consecuencia de las limitaciones que tenían algunas piezas previas, en el primer cuarto del siglo XVI, pues, aparece un nuevo tipo de pieza, que es el cañón. Poseía un calibre mayor que las culebrinas, pero también era más corto. Lo que hacía que se redujera, pues, notablemente, el alcance. Había medio cañón, tercio de cañón, cuarto de cañón, octavo de cañón. También había, pues, otras piezas más venudas, como el sacabuche, el antecedente de las armas portátiles. El palconete. Siguieron no solo los morteros y los pedreros. Lo cierto es que había una enorme variedad de calibres, pues, que dificultaba, evidentemente, pues, ese manejo de las piezas. Aquí vemos, pues, diferentes piezas. También se produjeron mejoras en el campo de la pólvora. Pues, hasta ese momento, las mezclas tampoco seguían unos patrones prefijados. Con esta estandarización y estas mejoras, pues, también se minimizaron los accidentes, se optimizó el rendimiento en combate. En cuanto a los proyectiles, pues, utilizaban balas macizas de hierro, pero las de grosso calibre, pues, utilizaban, se iban utilizando bolas de piedra, bolaños. en cuanto a cadencia de fuego, pues, se podía conseguir de cinco a seis disparos por hora, pero se obligaba, pues, a refrescar continuamente las piezas, a un cierto mantenimiento. También se produjeron avances en el campo de la fortificación, buscando contrarrestar el creciente poder de la artillería de pólvora. Asedios como el de Constantinopla, que hemos mencionado, pues, demostraron que las defensas de carácter medieval, pues, habían quedado completamente obsoletas. La principal innovación, o la primera innovación, pues, consistió en aumentar el grosor de esas defensas para que pudieran responder a la capacidad de penetración de los proyectiles. También se hacía necesario mejorar, pues, todas las prestaciones en cuanto a ángulos muertos, construcción del recito más bajo por delante, pues, una barrera artillera para poder disponer las piezas de artillería. Otra de las soluciones, pues, también consistió en apuntar las murallas por delante y por detrás con piedra, ladrillo o arena. Se crearon los primeros cubos artilleros. Es un proceso que avanzó rápidamente entre 1530 y 1550, pues, el nuevo estilo de fortificación ya se había generalizado por Francia, por Cielos Bajos y por España. Sin embargo, hay que decir que cuando se produce el asedio de Viena por Suleiman en 1529, la ciudad todavía no había sido adaptada a estos nuevos principios polioarténticos, sino que mantenía unas defensas de tradición de tradición medieval, completamente medieval. Se obligó a ir improvisando, luego lo comentaremos durante el asedio, ir improvisando diferentes formas para poder hacer frente a ese fuego de artillería porque las fortificaciones no estaban adaptadas para él. Así que también es interesante hacer un primer repaso a las técnicas que se utilizaban para poder tomar las plazas fuertes. En primer lugar, aunque hemos hablado en otras ocasiones por la captura por medio de gestiones diplomáticas, que era la forma más barata para conseguir rendir una ciudad, no voy a insistir en muchas de estos aspectos porque en otros programas ya hablamos de estas formas de asedio. Y seguramente en el futuro hagamos un de poliorcéntica en la época moderna, pero sí que los saltos por sorpresa, esos saltos por sorpresa para intentar tomar las fortificaciones, luego el recurso del bloqueo, aislar la ciudad del exterior para impedir la entrada de víveres y recursos para que la población se termine rindiendo por hambre. Aquí tenemos una imagen con baterías de sitio contra una de esas fortificaciones. Tenemos pues algunos de los fuertes que se construían en esas líneas de circunvalación alrededor de las plazas fuertes. ¿Y los turcos hacían el mismo en esta época ese mismo sistema abadalortado también? Sí, el bloqueo eran auténticos expertos en la guerra de minas eran auténticos expertos. Luego eran unos expertos en el manejo de la artillería porque tenían unas piezas de un calibre descomunal. No hay más que ver ese maravilloso cañón que se conserva de Constantino Plano que tiene nueve metros y que es de longitud y que estaba diseñado para tirar piedras de 520 kilos. O sea, eran unos auténticos maestros en la guerra de asedio pero también sobre todo en la guerra de minas. El bloqueo activo que lo comentamos en su momento pues aislar la ciudad del exterior pero también llevar a cabo operaciones para tomarla con la construcción pues de baterías de sitio aquí vemos pues cómo se realizaban esa labor de construcción de trincheras de una batería de sitio operativa con todas las piezas detrás de los testones. No voy a insistir mucho en el tema de la de la Corea Orgénica porque como he dicho lo veremos aquí una pieza de artillería la guerra de minas que ya lo hemos explicado en algún episodio pues intentar tirar abajo las murallas con cargas con cargas explosivas varios modelos de minas para poder para poder tomar una plaza fuerte aquí pues un asedio pues con la línea de circunvalación y la contravalación con parte de esas líneas para protegerse también del ataque del enemigo digamos el trazado de las trincheras con esos ángulos muy acusados para evitar el fuego de enfilada y ya vamos a dar comienzo sin más triángulos después de de todas de todas estas abreviaciones iniciales como se llevó a cabo este asedio aquí tenemos un mapa del asedio de Viena elaborado en 1530 siguiendo los dibujos realizados por un testigo presencial del asedio como hemos dicho el acercito otomano seguía con su imparable avance hacia Viena el 20 de de septiembre Altenburg se rendía la fuerza de envaseo en Turca tras resistir pues algunas jornadas sus 300 defensores pasos serían seguidos también por Traum Mardor a 30 kilómetros ya de de Viena y con su captura pues desaparecía uno de las últimas defiendas avanzadas con que contaba la ciudad durante la jornada del 21 de septiembre vemos que ya es muy avanzado el año hemos dicho que partieron desde Constantinopla desde Estambul en abril y ya estamos en septiembre habían perdido buena parte de del año operativo durante el traslado desde desde Estambul hasta el escenario de combate esa jornada del 21 de septiembre los 30.000 aquí si hemos dicho estos cabezahuecas de Micael Oglu alcanzaron las cercanías de Viena destruyendo todo a su paso tenemos que imaginar los 30.000 bandoleros quemando saqueando asesinando civiles el cometido de estas fuerzas pues también consistía pues en limpiar los caminos para evitar emboscadas dificultar el traslado de provisiones a la ciudad para menmar su capacidad de resistencia y estas unidades pues también otra de las funciones que hacía era la de informadores buscar recabar información pues acerca del estado defensivo de la capital imperial tras cuatro meses de marcha el ejército de Suleiman había recorrido más de 2.000 kilómetros en el último momento cuando ya estaba claro que se acercaba el ejército estaba muy cerca muchos de los habitantes de la ciudad intentaron escapar pero bueno fueron a caer directamente el poder de los aquí en sí las mujeres y niños capturados se convirtieron en esclavos mientras que los hombres eran asesinados todos los hombres las instrucciones de los aquí en sí pues no tardarían en provocar réditos muchas de las plazas fortes que rodeaban Viena se rindieron sin resistencia o con una resistencia más simbólica que otra cosa como Frunfiger Comor Raabs Stahl Weissenburg en el caso de Gran sus habitantes rehusaron incluso recibir a la guarnición que habían ofrecido los mandos imperiales rindiéndose poco después la plaza por la capitulación del arzobispo muy diferente fue el comportamiento de Druckanderleyta a causa del valor derrochado por su guarnición Suleiman les concedió a sus defensores la posibilidad de prolongar la resistencia hasta que cayera Viena Wiener Neustadt rechazó incluso 5 intentos de asalto una misma jornada también consiguieron repeler las tropas turcas Krostenerburg y Perstoldor pero estas pequeñas fortalezas pues a ver no generaban ningún problema para un ejército como el otomano que podía permitirse dado el número de tropas como que contaba pues permitirse el lujo de dejarlas atrás porque sus guarniciones no podían comprometer las líneas logísticas la prioridad era conseguir llegar a Viena lo más rápido posible cuando la presencia de los Akin si se hizo patente cerca de Viena pues rápidamente se aceleraron las disposiciones para poner la plaza en estado de defensa sin embargo hay que decir que los preparativos militares del archiduque Fernando pues ya habían comenzado meses antes tan pronto Suleyman abandonó Estambul estaba claro lo que iba a suceder el objetivo estaba claro con un ejército tan numeroso el más numeroso que había pisado suelo europeo por parte de los turcos Fernando envió emisarios pues a todos los estados evitando la reunión de tropas se dirigió en persona pues a Estiria Carintia Tirol Bohemia en todo el territorio austríaco se impuso el diezmo siendo llamados a las armas uno de cada diez hombres en el caso por ejemplo de Bohemia sus autoridades prometieron levantar en armas hasta el último de los hombres que tenían pero aún así hay que decir que los contingentes movilizables se antojaban insuvivientes por lo que se decidió recurrir al imperio pero claro hay que pensar que en ese momento la guerra que mantenía abierta Carlos V con Francia pues le impidió enviar tropas en la dieta de Espira Fernando sí que efectuó una petición de ayuda urgente en ella se acordó reunir doce mil infantes y cuatro mil jinetes un contingente inicial de cinco mil soldados procedentes de Viena tomó posiciones en las proximidades de Altenburg no obstante cuando aparecieron las primeras avancelas enemigas pues se replegó rápidamente para evitar quedar copado el duque Federico del Palatinado que ha sido elegido como el máximo dirigente del contingente imperial encargado de socorrer Viena arribó el día 24 de septiembre a Lins pero solo iba acompañado por unos pocos milers de soldados las dudas de la dieta de Espira pues habían impedido que se reuniera el total de las fuerzas que se habían acordado claro resulta curioso que esta falta de previsión porque cuando las tropas arribaron los dos puentes sobre el Danubio que estaban en ese lugar ya estaban en poder del enemigo eso obligó pues a que se retirara a Krems a unos 50 kilómetros de Viena o sea una falta de previsión enorme claro si tal y como estaban en inferioridad se arriesgaba a proseguir pues se corría el riesgo de que el único ejército capaz de poder prestar ayuda pues pudiera ser destruido otros dirigentes que le acompañaban sí que rechazaron permanecer inactivos su primo Palmar Tillit se decidió continuar hacia Viena con un pequeño contingente de tropas españolas y alemanas y curiosamente pues logró entrar en la plaza tan solo tres días antes de que dirá comienzo el bloqueo dentro de Viena las autoridades movilizaron a todos los soldados en edad de tomar las armas muchos burgueses se marcharon y para no regresar si hacemos caso a lo que mencionan las fuentes tan solo 400 ciudadanos de la milicia de los 3.500 movilizables pues optaron por permanecer en Viena en ese momento también hay que decir que se llevaron a cabo rápidas mejoras en el sistema defensivo como he dicho las defensas se encontraban obsoletas y deterioradas para que nos hagamos una idea el grosor de las murallas de Viena tan solo era de 6 pies 6 pies es un grosor escasísimo eso contra artillería poco duda claro eran las dimensiones idóneas para el tipo de guerra medieval pero no para hacer frente a un tren de artillería de batir como el que tenían los turcos también la empalizada exterior pues resultaba insuficiente esto pues la solución rápida pasó por erigir en los sectores más dañados por el paso del tiempo y que estaban a murallas muy dañadas pues un muro de tierra y una buena empalizada pues que actuaron de obras provisionales todas las casas también ubicadas cerca de las murallas o adosadas a ellas fueron destruidas para facilitar la defensa así que era una medida muy habitual para que no se pudiera ocultar el enemigo y tampoco se interfiriera en la línea de fuego incluso dentro del espacio interior de la ciudad en el sector comprendido entre el estuven y la puerta carincia se levantó un nuevo recinto con foso por delante de él también en el frente que daba al danubio se reforzó con una empalizada adicional y una pequeña flotilla de 28 barcos se anclaron cerca de la ciudad pero terminó siendo quemada pues para evitar que pudieran ser tomados en otros sitios pues se reforzaron las defensas con un terraplén porque claro uno de los problemas que tenía estas defensas no era que eran incapaces de poder hacer frente al fuego de artillería sino que tampoco estaban habilitadas para poder asentar cañones sobre ellas claro eso era más grave no poder tener localizaciones para componer la artillería propia porque las torres medievales tampoco tenían capacidad para soportar a ver las torres medievales es que normalmente no tenían espacio y claro el problema de la artillería es que las torres quizás en sus cubiertas en alguna de las cubiertas pudieran tener artillería pero la artillería donde verdaderamente era efectiva era cotarras de suelo hay que pensar que hasta el asedio de Gibraltar que creo que lo comentamos cuando hicimos los episodios de los asedios de Gibraltar hasta el gran asedio de Gibraltar los cañones no podían disparar por debajo de la horizontal con lo cual los cañones tenían un rango de tiro que no podían disparar hacia abajo con lo cual sus disparos siempre se pasaban cuando el enemigo se acercaba si los cañones no estaban a ras de suelo de ahí que se construyeron por las barreras artilleras en los castillos como el de Medina del Campo como el de Coca están a ras de suelo o sea a ras de suelo para poder barrer las líneas enemigas porque si están muy altas dejan muchísimos ángulos muertos en la base para evitar también los peligros del fuego aquí lo que se hizo fue quitar las cubiertas de las casas se retiró el pavimento de las calles que esto sí que es una medida muy habitual para evitar ese fuego de rebote para que los proyectiles que se disparan caigan y se claven en la tierra ahí no reboten porque en una calle adoquinada rebotan también se evacuaron todas las bocas consideradas inútiles mujeres ancianos y niños pero esta idea llegaba muy tarde y muchos de ellos pues terminaron siendo asesinados ocho prisioneros el mando de los contingentes defensores recayó sobre Palkar Phillip que llegó poco como hemos dicho pocos días antes de que cerrar el cerco y para su misión pues contaba con experiencia del veterano Nicolás Conde de Salm que había llegado incluso desde la Baja Hungría atravesando el campo enemigo aunque tenía 70 años él sería pues el el responsable de diseñar pues la estrategia defensiva aquí podemos ver el despliegue en ese mapa el despliegue de las diferentes unidades turcas y el despliegue de los sectores defensivos pero junto a este pues a este Conde de Salm que hemos comentado que había combatido durante cinco décadas a los enemigos del imperio incluso había participado en la batalla de Fabián pero había numerosos mandatarios con experiencia el varón de Rogendor un general de caballería pues que había cosechado unos delitos en las guerras italianas Marcus Ben Blotdorfer Ulrich Leiser o sea verdaderamente había auténticos veteranos pues que llevaban combatiendo con el imperio durante muchísimo tiempo también la ciudad pues estaba el burgo maestre el juez algunos concejales de los doce miembros del consejo de la ciudad pues estaban presentes siete y había pues números oficiales pues entroncados con con muchas de las más importantes casas nobles alemanas y austriacas verdaderamente había dado tiempo a que por lo menos un número importante de 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 veteranos pues pudieran entrar dentro de la ciudad y ponerse al mando al mando de las tropas los diferentes contingentes pues quedaron cubriendo los sectores más más expuestos uno de los de los sectores clave que es el que iba desde la puerta escocesa la puerta verde es el que se desplegaron dos mil soldados austríacos y siete mil españoles y ese sería uno de los puntos clave dentro de de la defensa en víspera ya de la llegada de las fuerzas otomanas pues las disposiciones se concentraron sobre todo en los suburbios que había extramuros fueron sometidos por una metódica destrucción todos los edificios fueron arrasados como he dicho pues para no interferir en la línea de fuego pero bueno hay que pensar que algunos de estos derribos se producían tarde porque ya prácticamente el ejército enemigo estaba a horas de distancia ni siquiera las iglesias ubicadas extramuros escaparon a esa debacle unos 800 se calcula que unos 800 edificios fueron destruidos incluidos el hospital de la ciudad el convento franciscano de santo baldo las iglesias de san antonio y san colomán el convento de mojar de san nicolás los de santa magdalena e incluso incluso el castillo de calenberg o sea verdaderamente se llevó a cabo una destrucción metódica esas últimas jornadas a un ritmo pues frenético la última medida que se adoptó fue el cierre a cal y canto de todas las puertas únicamente se dejó operativa la puerta de sal esto era también una medida muy muy habitual ya ese 23 de septiembre un primer contingente turco llegó hasta Seymar verdaderamente ya ya se empezaba a sentir el aliento de los turcos en todo el entorno de la ciudad Suleimán envió a varios prisioneros con un mensaje para las autoridades defensoras esto también era habitual aunque evidentemente había pocas posibilidades de que o ninguna de que Viena se rindiera sin combatir si Viena se rendía Suleimán se comprometíamos a respetar todas las propiedades y las vidas de los pobladores el sultán lo que buscaba era la sumisión de la ciudad pues a más de 2000 kilómetros de distancia de sus bases de retaguardia era una base era una plaza imposible de conservar aunque lo hubiera conseguido tomar y en el caso de que optara por resistir pues la amenaza era que que se borraría la ciudad de la paz de la tierra y que quedaría tan destruida que no se volvería a saber ni dónde estaba o sea que el objetivo era más bien bueno asaltarla y destruirla ¿no? una operación de castigo una relación de fuerza porque claro a nadie le pasa por alto que es que a 2000 kilómetros una posición avanzada a 2000 kilómetros de las bases de retaguardia es insostenible pero sí que hubiera supuesto una demostración de fuerza y si la ciudad hubiera sido pues arrasada pues seguramente hubiera cambiado el curso de la historia o sea no evidentemente conquistarla una plaza que hemos visto que tenía unas carencias graves desde el punto de vista defensivo era imposible mantener desde el punto de vista logística algo a 2000 kilómetros de tus bases ya hemos visto que le había costado cuatro meses llegar al ejército hasta allí en caso de ataque pues estaba a cuatro meses de distancia de poder ser ayudada la guarnición con lo cual era muy muy complicado pero sí que era una demostración de fuerza como hemos dicho el 24 de septiembre ya llegó ante los muros de Viena el curso del ejército turco en primer lugar pues lo que se hizo fue un alarde de fuerza esto era también muy habitual Suleiman confiaba pues que con ese alarde de fuerza pues quizás la guarnición se viniera a capitular evidentemente Viena no se iba a rendir sin pérdida de tiempo pues ya el ejército asistidor pues comenzó a montar sus primeras tiendas se calcula que serían en torno a 30.000 en primer el primer pabellón es el levantado fue el del sultán que lo hizo en Simmering un lugar pues que tenía una excelente vista de toda la línea de frente en su exterior pues había 500 arqueros de la guardia real día y noche y en torno a este núcleo central también era muy habitual en el mundo turco pues comenzaron a disponerse las estancias de forma concéntrica las estancias de los ministros y favoritos luego los genízaros y ya se comenzó el despliegue pues de las diferentes unidades no voy a entrar no voy a entrar en el detalle de donde se desplegó eso está tu libro sí de donde se desplegó pues el pachá de Bosnia el pachá de Anatolia pero se puede ver muy bien en ese mapa pues que fue un despliegue concéntrico pues en torno a toda toda la ciudad de Viena el día 25 ya llegó a las inmediaciones de Viena una primera flotilla turca con 400 embarcaciones que tomó parte de del entorno marítimo o naval que rodeaba que rodeaba Viena el 27 de septiembre Suleyman todavía volvió a enviar un emisario a la ciudad intentando apurar al máximo las gestiones diplomáticas debe ser que tampoco las tenía todas consigo de que pudiera conseguir tomar tomar la plaza por la fuerza y el sultán ofrecía pues la posibilidad de que los soldados bohemios que habían sido apresados durante los últimos días pues pudieran entrar en la ciudad para sumarse a la defensa claro esto era un arma de doble filo o sea lo que buscaba era que a mayor número de tropas dentro de los muros antes se agotaran los vives o sea era un regalo y una oferta pues envenenada aquí podemos ver un cañón otomano de principio del siglo XVI que se conserva en el museo del armé de París fracasadas pues estas conversaciones iniciales los genízaros pues avanzaron para tomar posesión de las ruinas ubicadas a extramuros aunque los edificios habían sido sometidos a una destrucción no había podido ser tan sistemática como para que no pudiera ser utilizados por los turcos en lo que quedaban de sus muros pues se abrieron las primeras troneas para poder disparar también se empezaron las primeras trincheras y a este fuego pues empezaron a sumarse los cañones de pequeño calibre hay que decir que de las 300 piezas de artillería que estaban desplegadas en el sitio de Viena tan solo 30 eran de un calibre por lo menos suficiente como para poder dañar las murallas este fuego de artillería resultaba insuficiente para abrir brechas practicables en las defensas pues lo que hizo fue concentrarse sobre los edificios sagrados ubicados intramuros como la torre de San Esteban los dirigentes otomanos pues habían elegido el sector presidido por la puerta y por la torre Caripcia como el lugar pues para lanzar su ataque habían visto que ese sector pues era el que presentaba una mayor deficiencia o que parecía más asequible si los movimientos no dejaban de sucederse en el campo atacante otro tanto sucedía dentro de Viena tres compañías de caballería alemana y española efectuaron una salida contra las líneas de sitio en un intento por interrumpir los trabajos de las unidades de vanguardia de otra manera muy habitual realizar salidas pues sobre todo para intentar inutilizar los cañones a consecuencia de esta salida pues cayeron abatidos 200 soldados turcos y varios de sus oficiales en el sector de la puerta de Verder los contingentes defensores españoles también se opusieron a un desembarco militar que llegaba a través del Danubio desde el castillo de Kallenberg y empiezan ya los chascarrillos porque llegó el día 29 de septiembre día de San Miguel y esa es la jornada en la que Suleiman había declarado pues que estaría desayunando dentro de los muros de Viena pero evidentemente todavía no se había producido ningún avante los defensores vieneses enviaron varios prisiones al campamento de sitio y llevaron el mensaje a Suleiman de que el desayuno le había estado esperando pero que al no venir la carne se le había enfriado y le decían que se tendría que conformar con el calor de los proyectiles que arrojaban los cañones esto sería esto es un poco de guerra siempre hemos comentado la guerra es un estado de ánimo y esto es un poco de comerle la moral intentar ir comiéndosela poco a poco hacia el mediodía de ese día se produjo una nueva salida contra las líneas turcas el español Luis de Ávalos también lanzó a sus hombres contra los contingentes turcos las fuerzas hispanas solo se replegaron cuando el enemigo reunió el grueso de sus efectivos estos pequeños golpes de mano estaban consiguiendo mantener en buen estado de moral pues a los contingentes defensores estas operaciones como habíamos dicho buscaban sobre todo el clavado de los cañones ¿qué consistía el clavado de los cañones? pues colocar un clavo en el oído del cañón para que no pueda ser utilizado pues es una medida rápida fácil y que puede dejar inutilizada durante bastante tiempo una pieza de artillería pronto los condiciones climatológicas porque hemos dicho que estábamos en San Miguel estamos finales de septiembre bueno el veranillo depende del día bueno pero viene el veranillo en Viena ha estado recientemente el veranillo de San Miguel pues igual no es tan veranillo llegaron las primeras lluvias acompañadas de heladas los otomanos pues sí que sufrieron especialmente estas condiciones climatológicas al tener que estar por dentro de tiendas que no estaban preparadas pues para estas adversidades hubo aguaceros viento frío con las trincheras anegadas pues los soldados tuvieron dificultades para desplazarse también la pólvora se empapó e impidió que pudieran ser usadas las piezas de artillería o sea esto dio pues cierto margen para los defensores para reorganizar la defensa y adoptar medidas defensivas ahora pues empezaba a quedar ya en evidencia la importancia de esos días que se habían perdido en el camino claro el asedio había comenzado muy tarde final de septiembre cuando ese era el momento en el que ya tenía que haber finalizado sin embargo bueno Lehmán tuvo cierta suerte volvió a mejorar el tiempo se pudieron continuar con los trabajos principalmente los de minado hemos dicho que los zapadores turcos pues eran unos auténticos expertos en la guerra de minas ya habían logrado pues con alguna de las minas aproximarse hasta la base de los muros pero sí que la guarnición pues había percibido de lo que estaba sucediendo o sea con lo cual pues llevó a cabo las operaciones necesarias pues para contrarrestar esta guerra de minas mientras tanto pues la caballería ligera turca seguía por libre pues extendiendo las gracias pues en torno a unos 100 kilómetros alrededor de la capital fue una auténtica condena pues que los aquí en si estuvieran peinando el terreno que rodeaba la ciudad estamos hablando de 100 kilómetros alrededor de la capital con lo cual sus destrucciones fueron masivas durante el día 30 de septiembre la ofensiva sobre la defensa se intensificó se produjo un primer intento de asalto contra el puente Levadizo que sería frustrado y gracias pues a algunos tráficos se pudo conocer un poco más el despliegue que tenían los turcos de nuevo volvía a llevarse a cabo una salida por parte de 300 lanzgenetes los fugitivos que entraron en Viena ese día decidieron pues que habían visto ya 10 grandes cañones de los llamados rompe rompe murallas y que estaban en un navío estaban embarcados en un navío que estaba anclado en el Danubio que acababa de llegar o sea que esto lo subieron llegamos río arriba si decidieron que la vía terrestre no era óptima con el tema de caminos y puentes y el traslado se produjo vía fluvial pero aparte de esa información porque cada uno de los cañones que mencionaban estos informadores tenía 6 metros de longitud o digamos se le han dado unas piezas de un calibre considerable pero sí que resultó valiosa la información que aportaron pues sobre las sobre la ubicación de las minas este es el famoso cañón que se conserva del sitio de Constantinopla y cómo irían montados estos cañones con con esas con esos montajes y esos trenes de asedio gracias a la información proporcionada como he dicho en relación a las minas se supo pues que había dos minas a derecha y izquierda de la puerta Carincia que ya hemos dicho que era había sido el principal objetivo sobre el que iban a concentrar su ataque la primera de ellas se dirigía hacia la torre Carincia mientras que la otra la hacía pues contra el convento de Santa Clara evidentemente cuando se conoció esta esta información pues rápidamente se comenzaron a labrar contra minas apuntalaron las murallas con postes y vigas y ante la imposibilidad de dar con las obras de minado desde dentro pues se decidió pues hacer una salida los laskenetes atacaron las trincheras turcas de vanguardia por sorpresa pillando a los tapadores enemigos desprevenidos rápidamente pues se concentraron allí tropas y se produjo la retirada pero sí que había sido importantísimo sobre todo pues para para testar un poco pues como era el estado de de las minas si decía que el dibujo que acabas de poner que es del cómic este de viena de cascaborra las fuerzas imperiales sí que habían conseguido una victoria pero el objetivo que era localizar las minas y las cargas explosivas pues no lo habían conseguido aunque sí que consiguieron un pisionero que pues que dio importante información como he dicho las fuerzas las cargas explosivas se localizaban a los dos lados de la puerta carincia de cara a localizar pues esas minas se colocaron guardias en todos los sótanos para detectar los ruidos se excavaron trincheras en las proximidades de los terraplenes buscando cortar perpendicularmente pues el trazado de esas minas también se recurrió a un recurso que hemos comentado en otras ocasiones que era colocar tambores con guisantes encima de un pergamino y tiendas llenas de agua para detectar los movimientos que había debajo y gracias a esta prevenciones pues muchas de las galerías pudieron ser descubiertas pero los hay que decir que los zapadores turcos excavaban al mismo tiempo de forma simultánea por numerosos puntos al final era muy complicado poder hacer frente a todas estas a todas estas líneas de ataque el fuego de artillería turco no dejaba de ir en aumento los nuevos cañones que como hemos dicho habían llegado pues permitieron empezar a provocar daños de consideración en los muros pero ya decimos también que estas armas llegaban tarde si el sultano se hubiera visto obligado a dejarlas atrás pues seguramente el destino de bien habría sido bastante diferente pero también las líneas turcas recibieron fuego defensor la cocina por ejemplo del pacha de Rumelia terminó casi totalmente destruida al ser alcanzada desde la ciudad vamos casi contando las cosas día a día porque los acontecimientos se fueron precipitando en muy pocos días durante el día siguiente el 4 de octubre se intensificó el trabajo en las minas comenzaron a reunirse escalas y pardos de paja pues para para preparar ese asalto final claro a tenor de esos últimos movimientos pues había que intervenir y hacerlo rápido se decidió llevar a cabo una salida una operación en la que tomaron parte 8000 hombres a un número enorme para una operación de este tipo sí prácticamente una operación con todo lo que tenía los soldados defensores atacaron las líneas enemigas y el éxito inicial pues se truncó rápido pues cuando cuando se dio la voz de alarma acudieron numerosos numerosos contingentes turcos el pánico es raro pues se extendió entre las tropas imperiales aunque eran veteranas y el conde de Hagen por ejemplo terminó viéndose rodeado al cubrir la retirada y cayó cayó batido y fue decapitado los objetivos fueron incluso perseguidos hasta a los mismos pies de de la muralla en esta operación pues perecieron en torno a 500 soldados imperiales un número elevadísimo en relación al total aprovechando esa victoria momentánea el sultán dispuso todo para llevar a cabo el asalto aunque el contraminado estaba siendo efectivo pero no conseguían interrumpir todas las minas ese día se consiguió explotar una mina que provocó una deflagración considerable asalto por los aires parte de la pared del convento de Santa Clara un espacio de aproximadamente unas 13 brazas y inmediatamente pues a cualquier explosión le seguía siempre el intento de asalto sin embargo pues los defensores consiguieron tamponar la brecha impedir el asalto de nuevo al día siguiente el día 8 por la artillería turca siguió abriendo fuego de forma masiva sobre la ciudad los muros ya se encontraban privados de sus parapetos y amenazaban por caerse en cualquier momento para tratar de taponar y sujetar y contener la tierra se trasladaron troncos vigas se intentó crear alguna plataforma de fuego para instalar cañones con los que poder contrarrestar este fuego de nuevo el día 9 pues otras dos minas fueron explosionadas una de ellas pues la que estaba a la izquierda de la puerta carintia pues llegó a tener un frente abierto que permitía el paso de 24 soldados de frente al mismo tiempo o sea estamos hablando ya de unas de unos daños bastante considerables aún así los daños no fueron tantos como podían haber sido pues porque aún tuvieron tiempo de retirar hasta 8 barriles de pólvora lo cual minimizó el éxito de esas minas ese día se consiguieron detener hasta 3 intentos de asalto y este último fiasco pues hizo cambiar pues el curso de los acontecimientos el sultán llegó a ordenar construir tincheras alrededor de las tiendas de los genízaros temía pues que se pudiera producir alguna salida por parte de los sitiados como esa que habían llevado a cabo con 8000 hombres esta calma pues permitió que la muralla pudiera ser reparada durante la jornada del día 10 otras dos nuevas minas fueron descubiertas por los defensores y se consiguió neutralizar el día siguiente el 11 otra vez otra mina fue explosionada que provocó pues un tamaño una brecha del tamaño de una de las puertas también consiguió ser taponada aunque algunos de los atacantes consiguieron entrar dentro de Viena fueron repelidos los combates en torno a la brecha pues que era muy estrecha pues se sucedieron muriendo abatidos en torno a 1200 soldados turcos los defensores habían sufrido pues unos 625 bajas de nuevo los días siguientes pues se repite estas minas estas contraminas estos intentos de de asalto, todos ellos repelidos, y eso provocó que cundiera el desánimo entre los soldados turcos hasta el punto de que los oficiales tenían que obligarlos a combatir, porque no querían combatir. De nuevo, se suceden otras minas, también intentos de asalto. En uno de ellos, los genízaros se dejaron a 1.200 de sus hombres, sobre todo teniendo en cuenta que son soldados de élite. Y este fracaso, esta masacre de genízaros, fue la que supuso el golpe de gracia para el ejército otomano. Los hombres se encontraban desmoralizados, apenas había alimentos, porque el hecho de que se destruyera todo a su paso y se destruyera todo en torno a Viena, pues provocaba que no hubiera alimentos. Había que irse muy lejos para poder obtener algo. Ya se habían llevado a cabo tres asaltos masivos y todos ellos habían terminado en fracaso. Pero, curiosamente, ese número tenía un sentido especial para el Islam. En el caso de lanzar tres ataques y fracasar, no se debía intentar ninguno más. En ese caso era voluntad divina que se iniciara la retirada. Aún así, Suleyman ordenó el lanzamiento de un último ataque, el lanzamiento de un último asalto. Durante el día 13, pues se preparó todo para la ofensiva. Para tratar de estimular a sus hombres a que combatieran, Suleyman le prometió al primer soldado que escalara las murallas, el ascenso a capitán y la entrega de 30.000 aspes, que son unos de 600 ducados, una cantidad considerable de dinero. Incluso el propio Sultar en persona procedió a inspeccionar los preparativos, a lengua sus tropas, pero dentro también los preparativos eran frenéticos, porque se sabía que había llegado el momento clave. Se habían retirado los escombros provocados por las minas, se habían excavado nuevos atrincheramientos, nuevas líneas de defensa. También se intentó interrumpir todas las obras de Minado. Para la ejecución del ataque final, aquí tenemos una página de la obra de Peter Stern, que es la principal fuente para conocer los pormenores del asedio. Como he dicho, para la ejecución de ese asedio final, ese ataque final, el Sultán planeó dividir a su ejército en tres columnas independientes. A las nueve de la mañana, a diez, comienzo el asalto. Muchos de los soldados marcharon hacia los muros engañados por sus judiciales, hasta que se percataron de lo que estaba sucediendo. Y entonces, fue cuando se empezaron a continuar. Para apoyar este asalto, se explosionaron dos minas, de nuevo a ambos lados de la puerta Carintia, consiguiendo multiplicar los efectos destructivos, que hemos visto que se ha sucedido contra ese sector. Sí que se consiguió detener una mina que se dirigía contra el interior de la ciudad y de la que consiguieron los contraminadores sacar 20 barriles de pólvora. A pesar del fracaso de esta mina, sí que las otras dos minas consiguieron abrir una brecha de aproximadamente unos 50 metros de frente, lo que era un tamaño suficiente para permitir el asalto. Las baterías presadas turcas se sumaron también a esta oleada de destrucción, barriendo el espacio de las brechas. Y cuando por fin se interrumpió el fuego turco, pues comenzó el asalto. El conde de Sal, que era quien mandaba la defensa del director, recibió el impacto de varias esquirlas de piedra en la cadera mientras descendía la brecha. Aunque lograría sobrevivir hasta la primavera del año siguiente, murió a causa de las heridas. Aquí vemos a Ibrahim Pasha, que fue uno de los responsables de las operaciones de asedio. Rechazados estos primeros ataques, Suleiman ordenó a los genízaros entrar en acción. Esta estrategia era muy habitual en el mundo otomano, utilizando las unidades de vanguardia como carne de cañón. Y más tarde entraban en acción los soldados de élite, ya se encontraban frente a unos enemigos que estaban agotados y mermados. Aunque los combates sucedieron por espacio de dos horas, no se consiguió progresar en el asalto hasta que se dio la orden de retirada. Y de nuevo se quedaron otros 350 genízaros ante los muros de Viena. Muertos ante los muros de Viena. Ahora sí que Suleiman tomó la decisión de poner fin al asedio. Si llegaba el frío o las lluvias, la situación sería complicadísima. Ya no habría escapatoria para los soldados turcos, quedando completamente copados dentro de Austria, lo que podría ocasionar su exterminio total. Esto hizo que rápidamente, una vez acordado el repliegue, comenzaran a desmontarse las tiendas, reagruparse los prisioneros. Y más que una partida, fue una auténtica fuga. Una vez destruido todo lo que había de valor, pues el sultán abandonó las inmediaciones de Viena. También el resto de cañones y el tren de artillería fue descendido a través del río, aunque varios de los buques fueron destruidos por los disparos de la ciudad. El visibraín Pasha se quedó cerca de Viena con 60.000 jinetes para cubrir esa retirada. Antes de que el visib se replegara, decidió un emisario de Viena solicitando un intercambio de prisioneros. Suleiman también envió otro mensajero a la ciudad. La ciudad ofrecía su retirada del territorio austriaco a cambio del pago de 200.000 florines. Curiosamente, y aquí otro chascarrillo, este requerimiento, las autoridades de la ciudad respondieron que habían perdido la llave del tesoro, que por eso no lo podían pagar. Y el repliegue ya se terminó completando. Las bajas fueron muy cuantiosas durante este repliegue. Ahora más que nunca quedaba en evidencia lo afectado de la retirada en ese momento. Aprovechando ese repliegue, un contingente de ocho escuadrones de caballería y cuatro compañías de infantería salió en persecución de los turcos. Los turcos lograron establecer contacto con la recta guardia enemiga, en la que aún consiguieron capturar un cuantioso botín y liberar numerosos prisioneros. En las proximidades de Lea sobre el Wienerberg fueron abatidos otros 200 soldados. Sin embargo, estas ofensivas sobre la columna otomana nunca alcanzaron una considerable intensidad porque primábamos sobre todo la cautela. Ya finalizado el asedio, pues llegaba el momento de hacer balance. En cuanto a las bajas turcas, los diferentes autores no se ponen muy de acuerdo, oscilando la mayor parte de ellos entre los 30.000 y los 80.000 hombres, número que ha tendido durante los últimos años a ser matizados. Yo me inclino por pensar entre 14.000 y 30.000, que sigue siendo una cifra enorme. Dentro de las bajas, se ha tendido a quantificar tradicionalmente las bajas en torno a los 1.500 hombres, aunque seguramente esta cifra sea posible más a los 2.000. y de los españoles que participaron, tan solo sobrevivieron en torno a 250 de los 700. Con lo cual, estamos hablando de que su peso en la defensa fue significativo, pero también el pago humano que tuvieron que soportar. El 25 de octubre, diez días después de abandonar Viena, Suleiman entraba en Pest, donde era recibido con honores por Zapolla, que renovó su homenaje. Su siguiente hito sería Belgrado, a donde llegó el 20 de noviembre. Y el 28 de noviembre llegaba Constantinopla, haciendo su entrada triunfal en la ciudad. En el desfile solo tomaron parte por las unidades que menos habían sufrido. Las tropas más afectadas se quedaron atrás, en Belgrado, Nisa y Adrianópolis, para no dar esa imagen de derrota. Pero tampoco en Viena había muchos motivos para la celebración. Aunque se había logrado salvar la ciudad, todo a su alrededor, en muchas docenas de kilómetros, estaba completamente destruido. Miles de animales y personas estaban muertos en los alrededores de la ciudad, pudiendo convertirse en foco de epidemias. La inseguridad también estaba patente, con la aparición de numerosas cuadrillas de merodeadores turcos. Hemos visto que estos operaban por libre, con lo cual era complicado saber cuándo se replegaban y cuándo no se replegaban. El invierno que siguió el asedio, la verdad es que debió ser bastante duro en Viena. Ni siquiera se contaba con madera para poder calentarse, a causa de las numerosas destrucciones sufridas. Fueron numerosas las claves que condicionaron esta campaña de Viena. La primera, pues que el ejército otomano se vio precisado a recorrer más de 2.000 kilómetros, un recorrido largo y plagado de dificultades, hasta llegar al escenario del combate. Suleiman nunca aprovechó las posibilidades que ofrecían las bases logísticas avanzadas. Plazas como Belgrado o los dominios de Zapolya podrían haber servido para el alojamiento de las tropas turcas de forma previa a la campaña. Y aunque no se hubieran sido las tropas, pues sí que hubiera sido interesante utilizar estas bases para el despliegue de las piezas de artillería y tenerlas concentradas de cara al comienzo de las operaciones militares, porque precisamente era lo que había condicionado la campaña. La ausencia de piezas pesadas durante los primeros días del sitio pues había facilitado y había mejorado que el ánimo de la guarnición vienesa pues no sufriera tanto. Tan solo hemos comentado que arribaron algunos cañones algunos días después, pero en todo caso insuficientes. También podrían haber sido aprovechadas las capacidades de los alquinsi de forma más óptima. Rácias sobre el territorio vienes durante varios años pues podrían haber provocado un desgaste total sobre la ciudad y habrían dificultado muchísimo más su defensa. En cuanto a los aspectos militares, el asedio de Viena pues vino bastante condicionado por el propio medio geográfico que rodeaba la ciudad. Rodeada por cursos de agua, los atacantes se vieron precisados a combatir en un reducido tramo de las murallas, lo que impidió pues que esa superioridad numérica, esa abrumadora superioridad numérica pues pudiera ser explotada. La superioridad navada otomana pues también podría haber permitido abrir un segundo frente. a lo largo de las murallas vienes esas que daban al río pero no se hizo. Ante la falta de resultados con estos cañones pesados se recurrió pues a la estrategia de minado pero esto provocó que como hemos comentado la limitación del espacio susceptible de ser atacado pues condujo a que el trabajo contra minado pues fuera relativamente fácil. Aún así los sitiadores consiguió explotar varias minas que dañaron bastante los muros pero todas fueron dirigidas contra el mismo tramo de las obras lo que limitó pues cualquier posibilidad de asalto porque las brechas que se abrieron eran significativas pero solo eran en un punto no llevando a cabo pues operaciones de distracción sobre diferentes sectores. Pero otro de los factores y quizás el que más influyó fue el heroico comportamiento de la guarnición. La presencia de casi exclusiva de soldados dentro de la plaza y no de civiles pues ayudó a que esta defensa pues fuera efectiva y el resultado fue una de las más heroicas defensas de la historia. Aquí vemos la tumba de Nicolás Salm el principal artífice de la defensa de Viena una medalla acuñada también a pesar de haber logrado salvar Viena los enfrentamientos entre el Sacro Imperio y la Sublime Puerta pues en relación a la posesión de la ciudad no se interrumpirían durante décadas. Por espacio de un siglo y medio la capital imperial se encontraría en primera línea de frontera con el enemigo. Antes de acabar el año 1530 de nuevo pareció inminente pues una próxima intervención militar turca en territorio austríaco teniendo de nuevo pues como telón de fondo ese enfrentamiento que hemos comentado entre Fernando I y Zapolla. El hermano de Carlos V lanzó una operación militar sobre territorio enemigo logrando apoderarse de la ciudad de Rán y de otras plazas de menor entidad. La plaza de Buda sí que conseguiría salvarse pues gracias a que había una guarnición otomana de consideración en ella y esta serie de acontecimientos pues propiciaron una nueva intervención armada turca en la región. El año 1532 Suleyman envió un nuevo ejército con destino a Viena. Las fuerzas reunidas resultaban más cuastiosas que las participantes en la campaña de 1529 pudiendo cuantificarse en torno a 250.000 soldados. Sin embargo en esta ocasión las tropas seguirían pues un recorrido diferente al de la campaña previa encaminándose hacia la plaza de Gunz la heroica defensa de los 700 hombres que la guarnicionaban retrasó de nuevo al ejército turco pero ahora la situación era completamente diferente a la vivida en 1529 pues el emperador Carlos V acudió en persona con su hermano Fernando a la capital imperial los efectivos reunidos por el bando imperial rondaban los 100.000 hombres incluyendo los mejores soldados de todo el imperio y son más veteranos cuadros de mando a principios de septiembre un contingente otomano de 16.000 géneros turcos comenzó a devastar las regiones de Estiria y la Baja Austria no obstante antes de que acabara el mes los invasores fueron alcanzados por un contingente imperial que los aniquiló casi completamente y esta debacle sumada a la concentración de tropas sobrada en la capital imperial pues portaron a Suleiman a replegarse de nuevo hacia Estambul había pasado el peligro pero no regresaría hasta a Viena hasta el año 1683 cuando el imperio otomano volvió a sediar la capital imperial sin embargo en esta ocasión la llegada de un ejército de socorro imperial junto con las tropas de la Liga Santa de Polonia Lituania consiguió la victoria en los campos de Kallenberg la derrota turca marcó el comienzo de la hegemonía de los Habsburgo en Europa Central y del Sacro Imperio así como el inicio del declive de la sublime puerta y Viena ya jamás volvería a ser atacada por los turcos muchísimas gracias por vuestro tiempo y si hay alguna pregunta pues intentaré responderla muchas gracias Rubén la verdad que todo un placer escucharte y esta carga final de los usales a los polacos para mí es una de las más míticas de la historia hay una pregunta o un debate que tienen ahí es el papel de los españoles pues el papel de los españoles debió ser bastante significativo bastante significativo porque hemos hablado de que en la defensa se produjeron unas 1500 bajas de 1500 y 2000 de ellos 500 fueron españoles con lo cual eso nos está hablando de que participaron en el grueso de las operaciones y seguramente pues en buena parte de las más arriesgadas no se puede decir que su papel fuera clave y fueran los únicos responsables evidentemente de la exitosa defensa pero que sí que a pesar de su reducido número ocuparon un papel clave en el grueso de buena parte de las operaciones tanto en lo que se refiere a las salidas como a la defensa de los muros en el sector que les había correspondido voy a ver alguna pregunta un segundo porque ese fue un debate que había Carlos V decidió intervenir en la defensa de Viena por razones fundamentalmente religiosas o había otros intereses materiales detrás bueno Viena era la capital imperial evidentemente y él era emperador claro tiraba más el imperio claro evidentemente había que intervenir es curioso pero buena parte otra de las cosas que no he mencionado pero después de este último de esta última ofensiva de 1532 en las que Suleyman no está por replegarse y no plantearle cara a Carlos V buena parte del despliegue militar y de todo el despliegue preparado es el que luego se utilizará pues para la operación de ataque sobre turno de 1535 exitosa operación pues que se saldó con la conquista de turno espera un momento que tengo un problema que no me funciona el teclado cosas del directo pero el rato así Rubén dicen por aquí que si en un futuro un programa sobre Malta que también tiene su libro sí la defensa de Malta es otra de esas campañas militares increíbles y que demuestran que el todopoderoso ejército turco podía ser derrotado es cierto que llevaba esa aura de ejército invencible pero aquí en Viena fracasó en Malta fracasó también de forma estrepitosa y el asedio de Malta es curioso porque supone el que yo entiendo que es el último uso conocido de torres de asedio móviles es un asedio curiosísimo y de una heroicidad enorme y también allí las tropas españolas tuvieron parte en la defensa pues si alguien quiere hacerlo pues perfecto ahora cogemos fecha que es lo más importante pues Rubén no hay más preguntas esperamos un poco y mientras tanto la gente que sepa que tienes un libro publicado por HRM de la serie H de Historia llamado el sitio de Viena 1529 justo H de Historia como este que era una serie que hacía antes HRM unos libros finitos y tal pero con muy buenas ilustraciones y buenos mapas y tenías el Dostende que salió justo cuando el mío fue el Dostende y ahora acabas de sacar otro nuevo libro que va a salir ya en librerías ahora mismo bueno ya está en librerías que se busca de la gloria perdida sobre las campañas de Carlos III y que junto con el de la guerra contra Inglaterra pues completa todo lo que es el reinado de Carlos III pero con todas sus operaciones militares en todos los escenarios y en todos los frentes de combate estos dos libros junto con el de Felipe V pues hacen un repaso a buena parte del siglo XVIII que quedará completado pues con el libro que estoy trabajando actualmente que son las campañas militares de Carlos IV cuando esté publicado pues todas las campañas militares del siglo XVIII estarán en esas publicaciones el comienzo lo hicimos con el de Felipe V y hicimos un programa dando ánimo a la gente a tirar hacia atrás y ver el de Felipe V hicimos también uno el de los asedios de Gibaltar que podemos vincularlo con todos los libros estos e invito a la gente a que lo busque y que investigue voy a ver si hay alguna pregunta más no pues no hay más preguntas la gente que está en el directo que son bastantes no hacen preguntas por lo tanto tiene una explicación Rubén que lo explicaste muy bien ya esta vez no interrumpí porque lo tenías todo muy helado a la presentación por lo tanto ahí estuve escuchando y descansando porque antes de hoy me metí un maratón hice dos programas uno en solitario sobre lo que llamé la racia de jamás y otro con estrategias militares justo un poco antes de empezar este el que quiera verlos sobre Israel y jamás están en el otro canal en el canal de Bellum Artis Actualidad Militar que invito a la gente a suscribiros si no están tú estás ya suscrito aquí en Youtube a Actualidad Militar Rubén yo creo que sí pues si no pues suscríbete Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica que falta un poquitito 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 para llegar a 10.000 suscriptores también pues muchas gracias Rubén la verdad que todo un placer siempre escucharte el que quiera ver más cosas tuyas que ponga Rubén Saez Abad Verun Artis en Youtube y le va a salir todo o en Evox también y van a disfrutar de asedios de la antigüedad medievales y muchas guerras que nos contaste y que espero que sigas contando durante mucho tiempo Cayo Mario que no falte efectivamente quedan muy pocos están mal distribuidos porque no sé qué pasa la distribuidora pero el que los quiera que los pida a su librería y que le diga a la librería que lo pida directamente a HR Mediciones que quedan y el que lo quiera firmado que me lo pida a mí que todavía tengo yo alguno que puedo dedicar firmado y con una firma que pasará la historia porque Cayo Mario es Cayo Mario y Rubén tus libros nada que quiera verlos tiene aquí un enlace en la descripción todos los que tienes o en la librería favorita que digan quiero algún libro de Rubén Sáez Abad y va a salir la lista que es increíble para todos los gustos y épocas históricas pues muchas gracias Rubén la verdad que todo un placer y si quieres decir algo al público ya como despedida bueno les animo a seguir leyendo historia y aprendiendo de la historia pues sobre todo pues porque bueno una parte de lo que sucede hoy en día y de lo que está sucediendo pues tiene su origen en operaciones y en campañas militares y en conflictos de los siglos pasados con lo cual pues para entender algunas de estas operaciones militares como por ejemplo la importancia de Sebastopol pues no hay más que leer historia para entender la importancia de esa península de Crimea bueno hay una persona que tiene un libro sobre la serie de Sebastopol en la segunda guerra mundial si me suena si y creo que se llama Rubén Seizabas me suena pues muchas gracias Rubén la verdad todo un placer escucharte como siempre y me despido de todos vosotros como siempre agradeciendo que estéis aquí que seáis seguidores habituales del canal y si sois nuevos que os suscribáis a Verun Artis Historia Militar que ya veréis que os van a apasionar las historias que vienen que van a venir mejor dicho y las que ya hay hacia atrás mucha gente es nueva en el canal y os invito a sumergiros en las listas de reproducción o como queráis y ver todos los programas que hay aquí en Verun Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia hoy viajamos a Viena si os ha gustado el viaje dar a me gusta dejar un comentario y suscribiros al canal también compartirlo para que más gente descubra este canal que alguien dijo en broma o en serio que debía estar patrocinado por el Ministerio de Cultura no, no mejor que no me patrocine que si no puede que me obliguen a decir cosas que no quiero decir si queréis patrocinarme y para que sea libre está mejor un cafetito en Patreon en Paypal o en Bizum para que pueda seguir contando historias que me apetezcan a mí y que sé que os van a gustar a vosotros gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.